¿Cómo funciona una relación de pareja? Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y lo más importante, espero que os estéis amando de cada día un poquito más porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar ni esperando ni necesitando y ya por fin saber seleccionar lo que es amor y de lo que tienes que alejar. Mira, os comentaba que esto tanto funciona como si estás conociendo a una persona, como si todavía no conoces a nadie pero lo quieres tener en cuenta para la persona que llegue a tu vida y que no te vuelva a pasar lo mismo que con tus anteriores relaciones o para una relación ya de tiempo que puede transformarse, se puede salvar una relación siempre y cuando las dos partes pongáis de vuestra parte. Porque una relación es de dos, porque si tú nada más que haces tu trabajo y la otra persona pues no quiere cambiar porque no le apetece y vale, pues está muy bien, pero tú no puedes remar solo porque si no la barca se cae. Porque para eso entonces te quedas solo si tú eres nada más que la persona que está dispuesta a cambiar. Y mira, antes de que os comparta estas tres claves que son las que realmente hacen que funcione una relación, también os quiero compartir los errores. Los errores que muchos hemos cometido, que alguna vez que otra yo también alguna vez sigo cometiendo y por qué se cometen estos errores. Que en realidad estos errores nacen de las heridas que llevamos arrastrando desde la infancia y en realidad forman parte de nuestro entrenamiento. Pero ojo, esto no justifica que una persona descargue todas esas heridas continuamente hacia otra o que te esté pasando a ti, ¿no? ¿Por qué esta persona me está tratando así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué manifiesto este tipo de personas en mi vida, no? Si yo soy buena persona quizá te esté reflejando algo que tú tienes que terminar de resolver contigo misma o contigo mismo. Y la otra persona también. Esto no justifica este acto. Pero lo que yo quiero que te des cuenta es que esa forma de reaccionar cuando tú entras en ataque, cuando tú tratas de controlar hasta el nivel de estar obsesionado en dónde estará esta persona, por qué no me contesta, que esto me ha pasado a mí, en mi pasado sobre todo. Y alguna vez que otra se me dispara ese piloto automático de esas heridas que vamos arrastrando y que permanecen en el subconsciente, aunque tú estés sanando, eso está ahí. Y en cualquier situación conocida se dispara el automático de la mente mentirosa y vuelve a revivir todo esto, ¿no? De lo que se trata es de que seas consciente de cuando esa persona o no te contesta, o, por ejemplo, tú crees que te está engañando y la mente comienza ya a jugarte malas pasadas, porque, os digo una cosa, tenéis que también evitar esos dramas, dejar de montar los dramas, que yo también he montado muchísimo y que alguna vez que otra, yo soy sincera, ¿eh? Yo soy transparente y os digo la verdad. Cuando mi mente subconsciente, esas heridas de la niña interior, detectan una situación parecida a lo que sufrí en el pasado, alguna vez que otra yo he podido caer y decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? Montar ese drama y decir, pero bueno, no soy yo. Tienes que ser consciente. No pasa nada si tú has montado un drama, no pasa nada si en un momento puntual tú te caes, pero tú tienes que ser consciente de que esa persona que está reaccionando de esa manera, montando un espectáculo, con el llanto, diciendo, fíjate lo que me hacen, siempre me pasa lo mismo, no eres tú, sino son tu herida, ¿no? Entonces, esto siempre se tiene que trabajar. Mira, os decía que muchas de las cosas que pasan ahí fuera no tienen nada que ver con lo que la mente te acaba de, la historia que te acaba de contar tu mente, el culebrón que tú mismo te has inventado y quién se está sintiendo identificada o identificado con todo esto. Tú te lo crees como si eso estuviese pasando de verdad y después cuando o ves a esa persona o llega esa persona a casa o te contesta esa persona, dices, pero la que he liado, la que he liado en esos mensajes, en esa avalancha de mensajes, en esa llamada y al final no irá para tanto, no irá nada, ¿no? La mente cómo funciona cuando tiene esa herida. Mira, yo soy de la creencia y es así, muchas personas lo compartirá y esto conmigo, estaréis de acuerdo en esto, en que la clave está en uno mismo, ¿no? Todo empieza y termina en uno mismo, como siempre os digo. Y que deberían desde pequeñitos ponernos, en lugar de tantas materias en el colegio, poner una asignatura de amor propio, empezar la mañana con técnicas para elevar el amor por uno mismo, para estar en paz con uno mismo. Porque cuando uno se conoce, cuando es consciente de cuáles son sus heridas, de cómo puede uno gestionar sus emociones, de cómo puede equilibrarse, de cómo puede amarse, de cómo puede uno mejorarse día tras día, cuando uno está en paz, también lo está con los demás. Puedes amar, cuando tú te amas, puedes amar. Y también recibir amor de forma sana, porque tú ya sabes lo que es amor, como siempre te digo, y de lo que tú te tienes que alejar. Pero si nadie te ha enseñado cómo amarte, si tú eres una persona que, como yo en el pasado, pues tienes baja autoestima, quizás pues sufriste, como yo, bullying, te pisotearon, has perdido tu dignidad o la estás perdiendo también en esta relación, pero ha llegado el momento de que recuperes primero tu dignidad, tu poder, ese poder que está dentro de cada uno de nosotros, ya seas chico, ya seas chica. Aprender a amarte es la clave para poder manifestar y para poder transformar una relación que esté en tu vida o que venga a tu vida. Y desde ahí es donde tú tienes que empezar a trabajar con estas tres claves. Si tú primero no tienes esta base de que te amas, de que aprendiste a disfrutar también de momentos en soledad, que no quiere decir que estés solo siempre, que no prefieras estar también, compartir tu tiempo con alguien, parte de tu tiempo. Esto no quiere decir eso, sino que tú también sabes estar en momentos contigo en soledad y son necesarios esos momentos en soledad. Que no estás desesperado por estar en una relación, que no tienes ese miedo, como yo tenía en mi pasado, a perder a la persona que tienes al lado, que por eso reaccionan la mitad de veces las personas así, ¿no? Hemos reaccionado así, con ese miedo pues trata de controlar, sin tú querer hacerlo, te nace eso de controlar. O llega otra persona a tu vida que no te habla con palabras bonitas, que no te valora, porque esa persona quizás le han rechazado en su infancia y te lo proyecta a ti, que tú quizás no te amas o no has recibido amor, entonces te está haciendo, o estáis reflejando, o estáis espejando. Por eso, como la vida es un reflejo, para que cambie ese reflejo de fuera, como siempre os he dicho en todos mis vídeos y en mis libros, tiene que cambiar esta imagen, la imagen de dentro. Una vez que tú aprendes a amarte, entonces estas tres claves son las fundamentales para que una relación funcione. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? A día de hoy, yo vivo en una relación de pareja ya con amor bonito. ¿Por qué os digo con amor bonito? Que está con conflictos, por supuesto que tiene conflictos, por supuesto que tiene días de subida y de bajada, pero ¿sabes qué? Amor del bueno, del sano, porque esa persona te ama como tú te amas, te ama de verdad. Conoce tus sombras, conoce tus luces y aún así se queda contigo, porque valora mucho más, te potencia más tus virtudes, es tus luces, que tus sombras, ¿no? Entonces por eso os digo que ahora que yo estoy con alguien donde estoy experimentando un amor sano, aunque haya conflictos, ojo, un amor sano no quiere decir que ahora todo sea paz, todo tranquilidad, todo perfecto, todo perfecto, tiene que haber respeto, la segunda, fidelidad, y lo tercero, compromiso. Y mirad, os diré que esto siempre, durante todo este proceso de crecimiento interior, lo he tenido aquí puesto, cuando yo no tenía pareja, en cuatro años que he estado sin pareja, y para que veáis que no, miento, os voy a enseñar el papelito, que lo tengo aquí puesto, y para que veáis que no lo he puesto ahora, porque está lleno de, de, mirad, no sé si se ve aquí, está lleno de, de pegar la chincheta, que pone, respeto, fidelidad, y compromiso. Estos son, estos son mis pilares para una relación, siempre lo tenía ahí presente, y esto es lo que estoy viendo hoy en mi realidad, cuando yo me he trabajado mucho en mi interior. Entonces, respeto, ¿qué quiere decir? Respeto engloba muchas situaciones. Respeto a esa persona, para permitir que esa persona sea como es, desde el respeto, por supuesto, no que sea una persona, pues mala persona, es que esa persona es así, es que esta persona me trata mal porque es así, no. Respeto hacia, esa persona pues tiene sus sueños, tiene sus gustos, sus aficiones, su forma de vestir, respetar a esa persona, que sea como quiera ser, sin intentar cambiarla. Eso es una parte del respeto, respeto, respetar su espacio, respetar que respete nuestro espacio, y después tener un espacio compartido. Respetar sus momentos, que tenga sus momentos en soledad, como estoy diciendo, que tenga sus metas y apoyar en sus metas, y respeto de hablarle con palabras de cariño, no atacarle en sus debilidades, y que cuando nazcan esas heridas de nosotros, nos demos cuenta, reaccionemos cuando nos demos cuenta, y resolvamos esos conflictos diciendo, fíjate, me ha sucedido esto, voy a tratar de mejorarme, eso es tener respeto por esa persona, entonces es súper importante, si en esa base está el respeto, es porque tú también te respetas a ti mismo, y a ti misma, y eso es lo que va a proyectar en esa persona, y viceversa, es fundamental, y la segunda clave que os he dicho, la fidelidad, esto lo tengo yo muy claro, si en una persona, yo estoy viendo que me ha engañado, que ha pasado el tiempo, que me ha engañado durante bastante tiempo, que después me he enterado, mira, os digo una cosa, cuando vosotros me decís, María, la segunda oportunidad, es si esa persona de verdad está arrepentida, mira, cuando se pierde la confianza, esa confianza, como la del inicio, cuando no ha pasado nada, cuando no te han mentido, es muy difícil de recuperar, al 100%, ya no se recupera esa confianza, porque esa persona te ha fallado, o tú has fallado a esa persona, yo os diré una cosa, las mentiras tienen las patas muy cortas, tarde o temprano, las mentiras se revelan, y os digo otra cosa, tanto si eres tú la persona, que alguna vez, ha mentido a otra persona, o no, o te han engañado a ti, con otra persona, la persona que miente, la persona que es infiel, a la primera persona, que está siendo infiel, es a sí misma, así que, si en una relación, no existe esa confianza, esa plena confianza, en la otra persona, de que, por muchas opciones que tenga, elegiría estar contigo, esa relación, no puede funcionar, una relación, que está basada en la desconfianza, y mira, si en algún momento, pues vosotros sentís, pues esto no es lo mismo, parece que no estoy sintiendo, tanto como al principio, o parece que esto ha cambiado, esta persona no es la misma, o yo no soy la misma persona, y dejáis de sentir, si no podéis recuperar, esa relación, tenéis que comunicarse, es súper importante, la comunicación, en la pareja, comunícate con tu pareja, dile, que las cosas están cambiando, dile la verdad, antes de ir a tantear, con otra persona, antes de engañar, a esa persona, ponte, en el lugar, de la otra persona, y antes de que sea, demasiado tarde, díselo, no te engañe, a ti mismo, ni engañe, a la otra persona, yo siempre lo digo, cuando venía, mis acciones privadas, digo, di la verdad, fíjate lo que decía en la Biblia, lo que decía Jesús de Nazaret, la verdad, o hará libre, te quita una carga de encima, dile la verdad, antes de engañar a una persona, y si lo ha hecho, dile también la verdad, no lo encubras, porque, te vuelvo a repetir, a la única persona, que estás perjudicando, en primer lugar, es a ti, y después vas a pagar, esas consecuencias, y la tercera clave, súper importante, que te he dicho, el compromiso, comprometerte, y cumplir, con lo que tú has dicho, que vas a hacer, hazlo, algunas veces me decís, María, es que esta persona, me prometió el cielo, y las estrellas, a mí me han prometido, tantas cosas, a mí me han dicho, en mi pasado, tantas cosas, que al final, ninguna de ellas, era verdad, y muchas cosas románticas, no, yo soy una persona, bastante romántica, y lo sigo siendo, no, pero, mirad, las palabras, si no van acompañadas, de hecho, no tienen sentido, una persona, puede prometerte, muchas cosas, y si luego, hace totalmente, lo contrario, lo contrario, hay una incoherencia, y eso no se sostiene, en el tiempo, porque esas palabras, en este sentido, se las lleva, el viento, ¿no? Entonces, tú tienes que comprometerte, con esa persona, y hacer lo que, dijiste que iba a hacer, poner de tu parte, como te he dicho, al principio de este vídeo, una relación, puede funcionar, si ambas partes, ponen de su parte, y tratan de mejorarse, día tras día, comprometerte, con esa persona, hacer su mundo, más feliz, cada día, que esa persona, se comprometa contigo, hacerte tu mundo, más bonito, cada día, y que si algo, no funciona, y que si, la relación, se está tambaleando, o vienen los conflictos, pues ponerte, mira a esa persona, a los ojos, ponerte de cara a cara, con esa persona, y comunicarte, comunicarte, y comprometerte, en que vas a poner, de tu parte, y que la otra persona, también, para solucionar, ese conflicto, y para mejorarse, y que esa relación, perdure en el tiempo, porque mira, el amor verdadero, que perdura en el tiempo, por supuesto que existe, pero que pasa, que las personas, vamos a ponernos todos, nos hemos acostumbrado, no, a la rapidez, y a que cuando algo, ya no encaja, no queremos complicaciones, y así no es, el amor verdadero, así no es, el amor que perdura, tiene que lidiar, con varias batallas, tiene que pasar, por varias tormentas, pero cuando tú, te comprometes, con esa persona, y vas a poner, de tu parte, y la otra persona, también, cuando superáis, todas esas tormentas, que vendrán, el amor, se encuentra, más fortalecido, estáis construyendo, como decía, en la Biblia, también, vuestra casa, sobre la roca, y no sobre la arena, porque sobre la arena, cuando llega la tormenta, se la lleva, pero sobre la roca, aunque cueste más trabajo, cuando llega la tormenta, esa relación, permanece ahí, firme, y fuerte, así que, mira, estas son las claves, yo esto lo estoy comprobando, ahora, que estoy en pareja, no es que sea, las relaciones de pareja, una cosa, todo perfecto, y maravilloso, vosotros, que habéis pasado también, si estáis aquí, por alguna relación, o que estáis empezando, a conocer a alguien, ya sabéis, que tiene sus periodos, de subida y de bajada, pero que la clave está, en todo esto, en tener el autoconocimiento, de uno mismo, cuando tú te conoces, cuando tú sabes, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus sombras, tus sombras son, tus heridas, que vienen arrastrando, de la infancia, cuando tú, estás poniendo de tu parte, para amarte, un poquito de cada día más, y construir tu mejor versión, y la otra persona también, las cosas funcionan, las relaciones se transforman, porque tú también, estás cambiando, y eso es lo que vas a reflejar, ahí fuera, espero que este vídeo, te esté ayudando, que si es así, que me ayude a compartirlo, con más personas, para que también, lo tengan en cuenta, si están en una relación, y quiere que funcionen, o se están pasando, por un momento turbulento, o para tenerlo en cuenta, para la persona, que llegue futura, a vuestra vida, la verdad, que esto funciona, cien por cien, pero tenéis que poner, de vuestra parte, os repito, estas tres claves, respeto, fidelidad, y compromiso, como he dicho, aquí en el papelito, puesto ahí, para que no se olvide, ponerlo en la nevera, en un sitio, que lo veáis continuamente, si vivís con esa persona, dile cariño, vamos a poner, este papelito, este decreto, para que no se nos olvide, las tres claves, para que una relación funcione, el respeto, la fidelidad, y el compromiso, y comunicar, continuamente, comunicarse, con vuestras parejas, no os calléis las cosas, comunicaros, comunicaros, desde la calma, y si habéis estallado, que también es normal, que se estalle, pues después, hablad las cosas, cuando estéis en calma, porque veréis que, las cosas pues, tornan de dirección, no cambian esa dirección, y se transforman, y, para todas las personas, que me decís, bueno María, y cuáles eran mis heridas, que siempre repito el mismo patrón, o entiendo, porque así estuve yo, muchos años, yo no, yo andaba perdida, yo no sabía por qué repetía lo mismo, y por qué atraía, ese tipo de relaciones, no, que eran un reflejo de mi herida, para todas las personas, que necesitáis, primero sanar vuestro corazón, y aprender a amaros, para así crear relaciones sanas, y si no queréis una relación, pues para atraer cosas buenas a vuestra vida, y estar en paz con vosotros mismos, además de todos mis vídeos, que tenéis ordenados, por listas de reproducción, en mi canal de YouTube, María Torremoro, pues tenéis todos mis libros, empezar por el primero, me lo preguntáis mucho, tenéis que empezar por aquí, aquí comenzó todo, en mi camino, el amor de tus sueños, mirad, llenito de posis, porque yo recurro a mi libro, frecuentemente también, el entrenamiento no acaba nunca, como he dicho, y aquí están todos mis libros, junto con este, sigo caminando contigo, que ya lo conocéis mucho de vosotros, los mensajes de los ángeles, tenéis que empezar por el primero, el amor de tus sueños, y aquí veis que están enumerados, seguir el orden, porque tienen un orden lógico, ya que el cambio, viene desde adentro, hacia afuera, también os va a ayudar muchísimo, para que estéis enfocados, y para que sanéis esas heridas, mi curso, Aprende a amarte, y atrae a la persona de tus sueños, aquí veis la libreta, pero está llena de temas, de ejercicios, y que ahora, lo he puesto todo, 100% digital, ya no necesitas la libreta, he subido todos los temas, a mi web, mariatorrenmoros.com, que después encontraréis aquí abajo, y ahí tenéis todo, los vídeos, los temas, los más de cientos, de ejercicios que hay, para que sanéis vuestro corazón, y estéis mejor con vosotros, y podáis manifestar, eso que queréis, mi libreta de sueños, que siempre la tengo conmigo, mis sesiones privadas, y todo esto, lo encontraréis, en el link que dejaréis aquí abajo, mariatorrenmoros.com, espero haberos ayudado, de corazón, como he dicho, ayudarme a compartir, también con más personas, para que también, les pueda llegar este mensaje, y recordad, que os merecéis lo mejor, no os conforméis con menos, y que los sueños, por supuesto que se cumplen, pero para las personas, que nunca se rinden, que tengáis un feliz, y un mágico día, os amo mucho.